Hemos contado con avances muy importantes para el desarrollo del proceso de integración, para el avance hacia la unión aduanera regional en los temas de facilitación del comercio. Según el ministro de Economía, el trabajo que se ha realizado ha beneficiado a las micro, pequeñas y medianas empresas de Centroamérica a través de la implementación de estrategias que han facilitado el comercio en la región. También se dio a conocer que ya se realizaron dos rondas de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio con la República de Corea. Hoy, al ver los resultados que hemos obtenido de este semestre, no puedo menos que sentirme muy satisfecho de los logros alcanzados, los cuales demuestran que trabajando unidos en la consecución de un mismo objetivo podemos alcanzar el ideal de tener una Centroamérica cada vez más próspera y fuerte. Un logro destacado fue la implementación de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio con énfasis en gestión coordinada de fronteras. Según un estudio reciente de CEPAL, la implementación de una estrategia como esta puede traer diversos beneficios a los países centroamericanos, dentro de los cuales se destaca un incremento del PIB en un 3%, haciendo que las exportaciones además puedan incrementar en un 11.9% y el aumento del empleo hasta un 4.2%. A partir de este día, la presidencia pro-témpore pasa a manos de la República de Honduras, quien tendrá este cargo durante el primer semestre del 2016. Nos sentimos contentos de todos los avances que han sido informados, en especial de recibir de esta presidencia pro-témpore una estrategia de facilitación de comercio ya definida, que marca la hoja de ruta. Para el noticiero, Samali Tinarte.